¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Primer grado! Hoy es 29 de abril y miren con quién estoy hoy acá. ¿Miren con quién estoy? Estoy con una de mis mascotas, una de las mascotas de nuestra familia. Se llama Rayito. Es un cobayito de cuatro años. Tiene cuatro años Rayito. Y también está acá, quietecita, pero ya se quiere ir. Cati. Cati es nuestra gata. Es nuestra gata que ahora Romina la está tratando de sostener para que no se vaya porque las gatas son muy a risca, las gatas, para tenerla. Bueno, Cati tiene seis años. Cati tiene seis años y Rayito tiene cuatro. Hoy, 29 de abril. Hoy es 29 de abril. Hoy es el día del animal. Hoy es el día del animal. Por eso hoy, el trabajito que hoy vamos a hacer, ¿sabes cuál va a ser? Va a ser que me mandes un video bien chiquitito, chiquitito, mostrando en el video si tenés mascota y cómo se llama, cómo se llama tu mascota. ¿Sí? Y si no tenés mascota, no te preocupes. Te voy a mandar unos links ahí para que veas algunos animalitos. ¡Uy! ¡Ya se escapó, Cati! ¡Se escapó! Solamente pudimos tenerla unos segundos. Romina pudo tenerla unos segundos y ya se escapó. Ya se escapó. Bueno, como te contaba, o me mandás ese video cortito mostrándome y nombrándome a tu mascota, o bien te voy a mandar un link para que lo mires, que está lleno de animales. Elegís uno o elegís varios de los animalitos que están allí y para dibujarlos en tu cuadernito. Bueno, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, te mando un beso grande y que tengas un hermoso día. Y otra cosita más. Hoy, 29 de abril, acordate de orar por Ian, nuestro compañerito Ian. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ian? Bueno, hoy estamos orando por él, así que Ian, te mando este beso grandote para vos. Te mando este beso grandote y que tengas un hermoso día. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau!